Música 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 Mamatingo, una líder campesina de nuestro país se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra Mamatingo, es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente Es por esto que el empresario Don Arlequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte creando la plaza agropecuaria Mamatingo productos frescos directamente del campo a su mesa Pague menos y lleve más La competencia no puede con nosotros El lujo y la vanidad te la devolvemos en precios, calidad y confort Las ofertas de productos en su mayoría por unidad, no por libra Llevadas por el hombre oferta Don Diego Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle Aceptamos la tarjeta del pueblo Solidaridad Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos Estamos en la plaza agropecuaria Mamatingo Avenidas Hermanas Mirabal Frente a la estación del metro Mamatingo en Santo Domingo Norte Plaza agropecuaria Mamatingo Pague menos y lleve más En esta época las personas están obsesionadas por la salud y por lo LAE Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales Sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes Las galletas con y sin ajo Julián son LAE Es por esto que los niños dicen a sus padres Mami, mami, que no parten las galletas Julián Claro, hija, porque son ricas, naturales y ricas Que en su lonchera, la merienda, el desayuno con agua o con leche No puede faltar las galletas Julián Fabricado con los estándar que exigen los controles de salud y calidad En la República Dominicana y el resto del mundo Galletas con y sin ajo Julián Las galletas Julián son LAE Pídela en cormados, supermercados y surtidoras Para pedidos en todo el país Llame ahora al 809-684-4568 Y 809-222-4662 Galletas con y sin ajo Julián Son LAE Las galletas con y sin ajo Julián Pídela en cormados, supermercados y surtidoras No puede faltar las galletas Julián Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. BASDENX Pinturas. Más que una tienda de pinturas. Somos especialistas en aplicación de pinturas, filtraciones de techos y pintura en general. Con una filosofía y un personal orientado a nuestros clientes. Dos años de garantía en todos nuestros proyectos. Precios de fábrica y productos de alta calidad. BASDENX Pinturas. Más que una tienda de pinturas. Para más información, 809-330-3235. Una empresa del grupo BASDENX Business. LLEGA A REPÚBLICA DOMINICANA. Para siempre. Para siempre. Las rutinas. Aquí soñar un rincón. Seguir en el río. Venido al memorándum de la televisión. Su programa lo muestro, señores. Estamos rompiendo récid en este momento. El programa de la República Dominicana. Usted que no ve en Nueva York, usted que no ve en Europa, sabe que en este momento acaba de sintonizar el programa que más se ve en la República Dominicana por décadas. Es una costumbre de todos los dominicanos. No es una costumbre seguir esta producción nacional. Una costumbre de los dominicanos sentarse a esta hora con su familia a compartir la producción que hacemos. Una producción que se ve a nivel nacional en todo el sistema de cable, vía satélite, el internet. Estamos en dos frecuencias de radio. Estamos en tiempo real www.esportvision35.com.do Oiga bien en vivo. Y cubrimos todo el país a través de las estaciones de FM. Queremos agradecer a la gente que nos apoya durante tanto tiempo y ha hecho posible que este espacio se convierta en el número uno del rating del país. Vamos rápidamente, señora, a dar el paso a nuestra colega, nuestra amiga, nuestra periodista, Sandra, la hermosa. Ya, 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 ya. Gente, gente hermosa, feliz de estar aquí como cada sábado. Lo extraño muchísimo porque cuando no vengo, ay, Dios mío, cuánto lo extraño, cuánto extraño este canal. Mis compañeros también. Y la gente. Claro, y la gente. Lo primero que yo extraño es comunicarme con todo ese público televidente que siempre está ahí. De inmediato, de inmediato, de inmediato anunciando mi ropa que yo he visto de cubanito, está ubicado en la calle fernando navarrete en los teléfonos 829 806 060 y ya mis accesorios donde el arte está aplicado para ti 829 821 76 40 95 ya le crea a todos los artistas a nivel nacional e internacional incluso artistas populares yaya jaira le está diseñando las modas y está siempre con nosotros yo quería hacer una observación ese vestido te está sacando trasero o tú tienes mucho trasero dame un grosso no se ve si en le ha hecho trasero a la china o es que tiene que pasa dice yo vengo pero hay vestidos que te pronuncian más el cuerpo cubanito y cubanito la votante con la china señores vamos ahora a presentar a otra que también le va a ver de mucho el trasero no ella es el dominicano sólo piense trasero habla el argentino sólo piensa en pecho oye bien el dominicano es trasero ciento por ciento una mujer que no tenga trasero nota buena para el dominicano así es y ahora vamos ahora a presentar a cindia con trasero hola qué tal buenas noches santo domingo república dominicana y el mundo que en este preciso momento está en sintonía con todos nosotros sean bienvenidos a este su programa que se hace desde aquí señores por vision canal 35 para todos ustedes esto es lo nuestro con diseño señores alguien me dijo por ahí no haga mucho coro con la barbie no haga mucho coro déjala ahí tranquilita con el asunto de la ropa porque la barbie está señores que no se da por nadie ahora hay otro que no se da por nadie porque no tiene que ver nada no tiene que ver nada con lo que hable ahorita no tiene que ver nada si usted lo sintonizó ahora no tiene que ver nada él es el chico face de lo nuestro hola 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 gente buena de república dominicana o la gente del mundo que está conectado con nosotros a través de la internet bienvenido al más querido de la televisión dominicana hoy tenemos un contenido que da gusto verlo como para nosotros da gusto saber que usted está con nosotros a través de su televisión bienvenido nuevamente al más querido de la televisión dominicana lo nuestro bueno y otro que no se puede quedar desde hace mucho tiempo él está en una faceta política que le ha dado muchos resultados ya lo llamó danilo medina para decirle usted es el hombre nuestro para que sea el próximo diputado de esa enmarcación o sea que ya se perfila como próximo diputado buenas noches buenas noches ese intercambio entre ustedes con nosotros en lo nuestro condición señores es la costumbre sabatina de los dominicanos los que están en el solar y los que están allá también en nueva york así es vamos a subir rápidamente porque tenemos chisme tenemos farándula tenemos humor tenemos artista tenemos de todo vamos a subir y bajamos con todo el contenido de nuestro Quédame a tu lado 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 Quédame a tu lado